Última hora y la convocatoria se lleva al tribunal o al tribunal el crónico departamental y para la inauguración hay que mandar una carta o orden de mía de inauguración y se debe ir a un miembro para presentar la inauguración con programas de inauguración para que valga el Congreso y que esos nueve movimientos sean reconocidos por el tribunal electoral departamental Compañeros, somos, nos estamos reivindicando Ahora, en el momento socialismo, más IPCP no solamente del pacto mundial y de todos los sectores sociales porque este movimiento político es un pactamiento humilde que creamos y impulsamos y todos podemos participar Compañeros, compañeros ¿compañeros? 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 Compañeros Gerardo García vicepresidenta de la Dirección Nacional junto con Juan Silva y dirigentes principales desde esta noche tienen que trabajar las nóminas de todas las alcaldías del departamento se solvera que se presenta presentes la nueva aquí se solvera hay alcaldía que tiene dos candidatos o tres candidatos ¿no? aquí también hay una delegación de que se solvera que se solvera que se solvera preguntar cada vez y lamentablemente algunos compañeros de aquí normalmente solo saben acudicar agredir y no proponer y no razonar y no garantizar cómo se podrían dar las elecciones ¿compañeros? 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 ¿compañeros Gerardo García? tiene esta responsabilidad si no quiere hacer un ordenamiento otro ordenamiento de nueva dirección la dirección de Juan Silva tres días se va va a ser volando y tal vez el último día el siguiente candidato y trabaja el compañero del partido el capítulo 9 con Gerardo García y todos los clientes se solveran para acelerar la lista de todo el candidato por ser ganado pide el compañero acercado a ver para ser ganado para ser ganado para ser ganado finalmente compañeros hablando de la responsabilidad entienden ustedes si no se va mal no echen la culpa a mí hicimos todos los esfuerzos por conversar con los tres candidatos de cómo ganar las elecciones pasar las elecciones nos preguntaremos ¿quién tenía razón? ¿no? por tanto compañeros para evitar problemas pero también sabemos de eso ahora es la historia de verdad escuchando lo que sí tenemos muchas mujeres pero no solamente eso gira por una persona sino equipo trabajo ¿no? además de eso yo siempre digo hay muchas diferencias la gente de la clase media empresarios saben integrar integrar yo decía esa integración a veces personalidad no es de más convocados así es lo que nacimos conociendo y identificando en cada departamento así nos ha contado cuantos años así hicimos historia todos nuestros resultados casi 14 años récord los que no hicimos 180 años en enero de 14 años hemos demostrado que hay una boliña una nueva boliña otra boliña otra boliña es posible se realizaron los datos económicos sin cuenta del nivel sin atrever sin el Fondo Voltero Internacional y también de acuerdo al compañero y se dan cuenta cómo hicimos es más así es yo quiero decir en Buenos Aires con el Pacto de Unión Nacional a ver sean responsables como a mí le digo le digo le digo y quiero decirles no es no es no es no es no es ni 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 Los compañeros, los compañeros, salvándonos de responsabilidad, quiero decirles, digo eso porque no me echa la culpa, les sabe, reflexiones, trabajo, buscar consenso, siempre para ganar, y muy pocas veces tienen nosotros equivocado, somos seres humanos, los equivocamos, y la sugerencia, la recomendación de Evo, su compañero, nunca va a ser para que les vaya mal, para que les vaya mal, sea reaccionado, social, sindical. Compañeros, solo quiero decirles, salvándose de responsabilidad, compadre lo que será cambiando de gobernación. Gracias, compañeros, compañeros, solo lo que tenemos para terminar, para terminar, compañeras, compañeros, escucharles, compañeros, por favor, compañeros, hagamos con los tres precariados, profesor, como siempre, va a seguir sin ningún resentimiento de la campaña. Compañeros, Carlos López, igual, más que en la campaña, son hombres comprometidos, porque aquí no se está que descarguen, pero ofrecen presiones, que saben decir, por falta de remuneración, van a ser desecuentes, y quiero verles, compañeros, por haber estado acá, a ver, en la campaña, primero, para ganar la selección de Evo, en la campaña de Evo, muchas gracias, compañeros, compañeros. ¡Pero! 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 ¡ Pero�! ¡ 미국 aguantzanner! ¡حتBox-Vaderos! ¡eso! ¡eso då estaremos! ¡adelante! ¡adelante Pedro! ¡Pedro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Está bien! ¡No se salieron! ¡No se salieron! ¡No se salieron! ¡Eso! 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 Me la agarres, me la agarres, por favor Un ratito, me la agres ¡Eso! 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 ¡El pueblo no! Unas palabras para el plan 3000 Pedro García, candidato a la gobernación oficial por el departamento de Santa Cruz. El plan 3000 está de fiesta los barrios, la zona, las provincias están de fiesta porque alguien salido de sus barrios, de su esencia los va a representar en estas elecciones rumbo a la gobernación y hasta la victoria siempre. ¡Eso! 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 Sergio, una palabra para los compañeros de Copadena, de Montero, hermano Sergio. Bueno, primeramente lamentamos que haya habido algunos altercados en este ampliado, pero sin embargo pienso que se ha hecho respetar la decisión de la mayoría la decisión de las bases que es lo primero hay que recuperar la esencia orgánica del instrumento, del partido ¿no? Decía por ahí, ¿no? Alguien no está muerto sin lucha y hoy se ha visto de que la mayoría de las bases han apoyado al compañero Pedro como candidato a la gobernación. Ahora pienso que el pueblo de Santa Cruz va a hacer campaña como nunca y el MAS va a ganar con mayor votación que los anteriores gobernadores vamos a hacer campaña por el hermano Pedro y por el movimiento socialismo en unidad. El pueblo se hizo escuchar hermanos el pueblo es hora que nuestros gobernantes escuchen al pueblo ahora hermano. Yo también quiero decirlo el compañero Pedro está elegido por el pueblo se ha respetado compañeros nosotros como organizaciones hemos hecho respetar compañeros así tiene que esperar que se den debo a nosotros a los organizaciones compañeros y con muchas gracias por el pueblo vamos a trabajar campaña duramente para sacar una combinación de la Santa Cruz a la vez. ¡Alida! Estamos aquí con la compañera Ciudad de Infrito 7 ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el sentimiento de las bases? Veo que el compañero Pedro nos va a unificar porque no hay que dejarse nosotros somos el pueblo y nosotros somos la base de los que salimos a trabajar para hacer campaña. Veo su ojo lloroso. Ya era hora de renovación, nosotros hemos venido pidiendo renovación. Queremos nuevos actores políticos, y el compañero Pedro es eso. Y vamos a trabajar duros para que dara la gobernación. Encontramos con el compañero, un referente de moral para la policía boliviana. ¿Cuáles son las palabras en este momento? Pedro García, candidato oficialmente presentado por el hermano Evo Morales a la gobernación por el Departamento de San Francisco. ¿Cuáles son las palabras? Bueno, la verdad, como dijo el hermano presidente, de los mejores uno aprende, y siempre, ¿no?, recatando el EMA que dice, obedeciendo al pueblo. Y la verdad, que nos da la gobernación de Santa Cruz, pero es la cual ya que es la unión para poder ganar, en la primera vez que tenemos que poder ganar con la gobernación de Santa Cruz. Muy buenas tardes, compañeros. Aquí estamos con Lindbergh Solare, el presidente de la Juventud Socialista Unida a Bolivia. Hermanos, este día es un día histórico. Lo sabemos. El hermano Evo, con su sabiduría como dirigente nacional, líder, referente a nivel internacional, no se ha equivocado. El hermano Evo alguna vez dijo, vamos a gobernar escuchando al pueblo. El hermano Evo escucha al pueblo. Esa es la esencia del instrumento político. Hoy tenemos al hermano Pedro Vacía como candidato oficialmente por el departamento de Santa Cruz a la gobernación. Sabemos que el hermano Pedro representa la unidad. Él representa el voto del centro y el voto de la ciudad. El voto del campo, el voto de las zonas periféricas del área urbana. Como joven yo realmente me siento representado porque es alguien que igual que muchos jóvenes ha venido en la calle, ha caminado. Y esos pies han pisado tierra. Una persona que le ha sudado, una persona que ha defendido el proceso de cambio. Y ha denunciado ante los medios internacionales la violación a los derechos humanos en tiempo de pacto, en tiempo de dictadura, en tiempo de gobierno transitorio. Realmente él es alguien que vale la pena. Y le digo compañero, por una sencilla razón. Porque solamente un compañero defiende las irregularidades y los atropellos que vivíamos nosotros como bolivianos durante esos 11 meses de gobierno transitorio. Él lo hizo desde su trinchera que era el periodismo y las redes sociales. Estamos muy contentos y como militante leal de este proceso de cambio puedo decir que esta vez tenemos todo, pero todo para ganar la gobernación en el departamento de Sanatrún. Hasta la victoria siempre compañeros y que viva la juventud socialista unida. Muchas gracias, Nímbero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Nímbero! ¡Eso! 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 Pero él prefirió que sean las bases, el consenso de las bases los que deciden. Así que muchas gracias y de verdad que vamos a ganar en Santa Cruz. Pedro, ha habido conflictos, ha habido problemas, pero al final todo se fue tranquilizado, Pedro. Eso es normal, pero el más es unidad, el más es el partido que representa a los pueblos de esta hermosa nación como Bolivia. Muchas gracias. El brincante principal que es Camacho, ¿qué le dice, Pedro? Bueno, que Fernando Camacho tiene que prepararse porque no es contra Pedro García que él va a disputar las elecciones, es contra la voluntad popular. El pueblo así lo ha querido y va a tener que enfrentarse a la voluntad popular, hermano. Muchas gracias. Palabras de Pedro García, candidato por el movimiento al socialismo del departamento de Santa Cruz. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.